Pues bien, como les había comentado, aquí tengo, bueno, estoy por iniciar la instalación y la configuración correcta de OpenERP. En el video anterior, como vieron, prácticamente fue instalación de los paquetes y configuración del servidor de base de datos, que en este caso es Postgres SQL, y la iniciación de ese servidor, porque nos marcaba un error que decía Internal Error Server. Entonces, al corregir todo eso, recargamos esta página, que es la de configuración de localhost, localhost 2.8069, y nos recargó la página de configuración correctamente. Ok, entonces vamos a seguir con esta configuración, la cual aquí, como ven, nos pide crear una base de datos, la cuenta maestra, aquí como ven, dice que la contraseña maestra es admin, se requiere esta contraseña para crear, borrar, respaldar o restaurar la base de datos. Esta tenganla muy en cuenta, si quieren dejarla como admin, déjenla, no hay problema. Yo la voy a dejar, seleccione un nombre de base de datos, yo la voy a llamar OpenERP, así de simple. Cargar datos de demostración, podemos cargar los datos de demostración, pero como no queremos, la vamos a dejar en blanco. Aquí, como ven, ya cargó el idioma en español, pero el idioma lo podemos cambiar si no, no lo detecta automáticamente. Aquí estamos en Spanish, desgraciadamente está mal, pero bueno, aquí tenemos Español MX, o sea, Español de México. Hay Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Caracas, República Dominicana, muchos países de Latinoamérica, incluyendo España. Entonces seleccionamos Español MX y elegimos una contraseña. Esta contraseña es la de la base de datos. OpenERP, como les había dicho. Bueno, aquí no es necesaria la misma contraseña de la base de datos, si ustedes crearon otro usuario, otra contraseña, la pueden poner y no hay ningún problema. Vamos a darle crear base de datos. Aquí empieza a cargar los datos. Empieza ahí su funcionamiento. Y vamos a esperar un poco. Este proceso, de repente, sí es un poco tardado, pero vale la pena. Vale la pena la espera. Entonces vamos a esperar un poquito. Aquí la instalación de OpenERP. Yo la estoy haciendo en mi computadora portátil para todos ustedes. Y además porque yo también necesito tener esta información documentada. No solo por video, sino por un pequeño tutorial que estoy haciendo. Pero les recomiendo que este tipo de servidores de programas muy fuertes, en este caso un ERP, lo tengan en un servidor especial. En un servidor especial no quiere decir que se compre una computadora, digo, un servidor especial de 40 mil pesos, de 20 mil pesos, 15 mil pesos. Muchas veces nos lo podemos ahorrar en una máquina que solamente dediquemos para que funja como servidor de nuestro ERP. Que nadie lo toque, que nadie lo utilice, que nadie trabaje sobre él. Porque la información en una empresa es muy importante. Si es una empresa pequeña, a lo mejor pueden decir, pues, necesito también ocupar la computadora porque no tengo para más. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero lo recomendable es que esa computadora sea dedicada para el almacenamiento de todos estos datos. Entonces, muchas veces se pregunta a la gente que por qué se hace este tipo de cosas. ¿Por qué se necesita a veces comprar un servidor y tecnología? Entonces, esta es una de las razones por la que podemos adquirir un servidor. Y bueno, como aquí vemos, ok, estos módulos instalados. Ok, aquí los módulos instalados. Tenemos el base, proceso de la empresa, web, que es lo que estamos viendo. Y pues prácticamente está todo, ¿no? Ya se creó toda la base de datos, ya terminó. Vamos a ver usuarios. Solamente tenemos al administrador. Y podemos seguir creando más usuarios, todos los que quieran. Cargar una traducción, vamos a ver. Aquí vamos a seleccionar igual, Españoles de México. Vamos a cargar. Aquí van a empezar a cargar los datos. Aunque ya lo tenemos, más que nada queremos asegurar la interfaz que esté en español. Porque muchas veces se llega a cambiar. Dice que el idioma ha sido seleccionado con éxito. Vamos a cerrar. Vamos a aplicaciones para ver qué podemos hacer. Ok, aquí tenemos una advertencia, como ven. La zona horaria no coincide. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Ok, perfecto. Otra vez me metí a la zona de aplicaciones. Creo que estaba pasando algo aquí con mi máquina que no me dejaba accesar. Y aquí, como ven, puedo instalar solamente dando un clic cada módulo que yo necesite. Si yo necesito solamente el punto de venta, se va a instalar solamente ese. Si yo necesito el administrador de almacenes, le doy a instalar. Y así sucesivamente. Prácticamente es simple. Hasta aquí acabó la instalación. Como ven, aquí hay un menú oculto que dice editar datos de la compañía. Si yo presiono ahí, puedo poner mi compañía. Ok, se llama caja negra. Puedo cambiar el logo. Si yo pulso aquí, voy a poder seleccionar un logotipo. Que ahorita no quiero. La dirección de mi empresa, la ciudad, la provincia. Si no existe en la base de datos, la puedo crear. Código postal, país. Lema de la compañía, sitio web de la compañía. Teléfonos, correo. ID de impuesto. Registro de compañía. Y puedo agregar mis cuentas bancarias. La configuración del papel de mis reportes. Tamaño carta. Le doy guardar. Y ya quedó listo. Entonces, para la siguiente que reinicie ya... Bueno, que inicie mi sistema. Voy a tener configurada el nombre de la compañía. Y muchos datos más. Pero aquí lo principal es hacer la instalación de un módulo. Yo, por ejemplo, voy a hacer la instalación del administrador de almacenes. Ahí está empezando a cargar. Aquí otro consejo que les doy. Es muy importante tener este internet. Sobre todo para hacer las descargas de todos los módulos. Perdón, de todos los requerimientos que necesita OpenRP. Sobre todo por Postgres, SQL. Si no lo tienen instalado. También algunas librerías de Python o de Python, como les mencionaba. Necesitan la instalación de... Bueno, instalarse con OpenRP. Ok. Entonces, este... Pues ya nada más esperamos a que se instale ese módulo. Para ver unas funciones extras. Y mostrarles cómo es que funciona. Todas estas funciones solamente las puede instalar el superadministrador. Todas las que ven aquí. Aquí tenemos hasta una libreta de contactos. Un directorio telefónico o de contactos. Lo podemos instalar. Entonces, este... Bueno, aquí ya me marcó que tenga paciencia. Ahí está instalando el módulo. Pero bueno, lo que les comentaba es que tengan internet para hacer, por lo menos, la instalación. Para meterle... Para meterlo a la red es muy sencillo. Y bueno, para verlo desde otra máquina. En este caso, yo aquí estoy utilizando mi puerto Ethernet. Voy a ir a las configuraciones de red para decirles cómo funciona esto. Si yo quiero meterme desde otra máquina en mi red local, simplemente pongo la IP. Lo voy a hacer aquí en otro explorador. Vamos a hacerlo en Ice Whistle. Que esta es la versión 10. Y va a ser igual de compatible con OpenERP, como no lo indicaba. Entonces, pongo la dirección IP. Pongo los dos puntos. Dos puntos, el número de puerto. No, es 8096. Ah, 80, no. 69. Estaba al revés. 69. 69. Si yo me metiera desde otra máquina, va a pasar lo mismo. Me va a cargar el inicio de sesión de OpenERP. Ahorita está tardando un poquito por lo de la instalación del otro módulo. Pero, ahorita nos va a aparecer la ventanita. De login. Como ven, aquí estamos en Ice Whistle. Y aquí me apareció username y password. Aquí, conforme a las especificaciones que le dimos de idioma, no nos las está respetando. Pero, ya sea que nos tengamos que salir de la sesión del administrador y volvamos a recargar todo, ya nos va a respetar prácticamente toda la configuración que le dimos. Si le damos un usuario, pues aquí lo podemos escribir, el usuario y la contraseña. Y, pues, prácticamente esto sería todo. Si lo quieren ver desde Internet, pues ahí llevaría otro proceso de publicar su computadora o servidor hacia Internet, ahí con unos movimientos del módem. Pero ahí ya será otras cuestiones técnicas. Por lo menos aquí lo hace en red local. Si yo, bueno, aquí yo que tengo tanto mi teléfono, una computadora de escritorio, una mini laptop, me puedo conectar a OpenRP desde cualquiera de esos dispositivos hacia mi servidor. O hacia el servidor que funge como el servidor de OpenRP. Y, pues, así se podía trabajar. Entonces, como ven, no tienen que instalar una aplicación ejecutable. Antes en OpenRP, por lo que estaba viendo, bueno, yo lo conozco desde hace un par de meses, y utilizaba una interfaz ejecutable con ventanas y todo eso. Ahora ya es este prácticamente web. Ok, y aquí me aparece el paquete contable. Como ven, aquí ya está acabando la instalación. Aquí yo le voy a agregar el de México. La contabilidad en México es muy diferente a la de otros países. Pero si lo tiene su paquete de compatibilidad, háganlo. Hay uno personalizado que ustedes pueden también tener. Y la compañía, pues, voy a seleccionar esta, que es la mía. Este OpenRP también es multi-empresas. Entonces, por eso me pregunté en qué compañía o en qué empresa lo deseo agregar. Y, pues, prácticamente, así nos va a pedir algunos requerimientos de los módulos. En el módulo de contabilidad, me imagino que es lo mismo. Nos va a preguntar desde cuáles son nuestros impuestos actualmente o cuánto pagamos por los impuestos. Si es de México, me imagino que ya viene personalizado. Y, pues, va a ser mucho mejor. Ok, entonces, como aquí ven, ya se agregó estos menús de más. Está la mensajería, contabilidad, almacén e informes. Estos módulos dependen mucho de almacén. Ya que aquí tenemos el menú de nuestros albaranes de entrada, de salida. Recibir productos, enviar productos, inventarios físicos, calcular planificadores. Muchas funciones que vienen. Reglas de stock mínimo. Productos. Podemos agregar y tener nuestra lista de productos. Así que, prácticamente, es un ERP completo. No es nada de que, porque no tenía dinero, voy a adquirirlo. Sino porque es algo realmente profesional. Que yo he estado estudiando en estos meses que he podido. Hasta ahorita voy haciendo la instalación de este software. Solo había probado el de 15 días. Y, bueno, si tienen una empresa que está iniciando, pues, inicien con Open ERP para tener toda esa información de la empresa. Comenzando a utilizarlo. Y, pues, así van a ver que van a ahorrar este dinero. Van a tener su empresa planeada, organizada y muy bien conectada con todas las áreas. Entonces, es una muy buena opción. Se lo recomiendo. Y, pues, bueno, hasta aquí el video de este programa. Muy flexible, Open ERP. Consíganlo, descarguenlo, instálenlo. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, háganmela saber. Y, pues, bueno, los espero en el siguiente tutorial de algún otro programa que se me ocurra instalarlos. Y, pues, nos vemos la próxima.